La cultura milenaria del té es una cultura de encuentro y por eso la ruta del té ofrece una amplia gama de actividades para que puedas vivir y compartir la experiencia. Vení a disfrutar de un delicioso menú de tres pasos con los sabores más característicos de esta tierra, en los que el té será el protagonista de cada uno de los platos salados y dulces y también será la bebida con la que vamos a maridar los distintos pasos del menú. También podés hacer una visita guiada durante la tarde, recorriendo los jardines y la fábrica a escala en donde se produce el té en Hebras, para terminar la jornada con una degustación. Buscamos que la gastronomía siempre esté, o que el té esté siempre muy vinculada a la gastronomía, ya sea en lo dulce o en lo salado, que en quien se acerca pueda ser por ejemplo un menú de tres pasos o bien que pueda encontrar en la carta fija alguna opción que tenga té incluir. Vas a aprender los diferentes métodos de recolección, el proceso de producción, su complejidad y vas a realizar la cata de todos los tés en cuya producción hayas participado. Lo que buscamos que el pasajero haga cuando llega a la ruta del té es poder disfrutar de la naturaleza, del consumo de la infusión, de que pueda hacer actividades al aire libre, de que pueda conectarse con el lugar, con el té, con la cultura del té, que es lo que buscamos siempre fomentar desde la ruta del té, que pueda tomar el té, que pueda hacer visitas guiadas, degustaciones, almuerzos. Hacemos mucho hincapié en lo que es la gastronomía, que se anime a probar cosas diferentes. Teales, paisajes, tradición, producción e historia. Todo eso te ofrece la ruta del té. Vení, te estamos esperando. Esto es Sobera.